Pensé que al encontrarte nuevamente construiría otra vida Qué pena pues de ayer tan diferente Frivola poseída Salvaste con tu leve condición A mi sufrimiento Me crece la actitud de tu ficción Ya no te siento Si pienso de momento En el pasado De ti Fui más ferviente Enamorado Pero como lo cierto Es el presente Te tengo que olvidar Porque eres Porque eres Diferente Enamorado Enamorado Enamorado